BOSTERIX Podrán imitarnos Igualarnos Jamás Retomamos y encaramos la recta final del programa del día de hoy y saludamos a uno de los secretarios que tiene la peña, el señor Luciano Tamargo, gran arquero del fútbol amateur Te saludamos acá, Juani Julio Leo desde Zoom Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Sabés quién habla? Sí, Nico, querido Una voz inconfundible Ah, bueno, qué lindo que me digas eso Qué jugador Nico, hola ¿Cómo andan todos? Qué lindo que te llamen BOSTEROS a esta hora de la tarde Hermoso Me hacen sentir muy bien ¿Estamos flojos de producción? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa al jefe? ¿Está nervioso el jefe? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Luchito? ¿Cómo andás? Yo te extraño y vos me tratás así No, no, no Estoy acá esperando Estoy tratando de no dormirme ¿De no dormirte? Yo ahora dentro de un rato Te voy a contar una historia Que te va a despertar Ay, qué lindo Al aire Al aire La tengo que contar al aire Porque En realidad es una declaración Que le tengo que hacer A todos los hinchas de boca Porque La culpa que siento Ya no la puedo llevar más En el hombro La tengo que compartir Con el resto de los BOSTEROS Y después Nada El pueblo BOSTERO me juzgará Jamás Bien Bueno, Lucho ¿Qué haces? Habla Julio ¿Todo bien? Somos todos ellos Bueno, primero Antes de esa famosa declaración Que la queremos escuchar de nuevo Yo la quiero escuchar Obviamente Porque, bueno Me llamó el presidente De Coronel Suárez Y me dice Julio, por favor Quiero el teléfono de Lucho Porque me contó algo Que me impactó Digo, ah, bueno Pero es que Lucho estaba bien Digo, estaba sobrio Porque si está chupado Te puede citar lo que sea No, no Estaba bien Me dice Lucho Bueno, bueno Así que le di el número de Lucho Así que, bueno No sé qué ha pasado Pero, bueno Más que nada Te quiero preguntar, Lucho Estuviste junto con Nelson Stenfallet En la fiesta de Pringles Ellos inauguraron una sede ahí Así que, bueno Contanos cómo la experiencia Cómo se ha pasado Cómo se vivió la fiesta No, la experiencia es espectacular Todos los de la comisión Vamos a distintas fiestas Que se hacen en las peñas Amigas de Boca Y siempre la experiencia Es espectacular Porque, como dijo Un periodista de Boca Partidario de Boca No hay nada mejor Para un bostero Que otro bostero Y vos vas a esas fiestas Y somos todos de Boca Y es espectacular Yo te juro Que haría un país De solamente hinchas de Boca Entonces vos a la carnicería Te encontrás con hincha de Boca Vos a la verdulería Hinchas de Boca Y el que le vino a comprar Al verdulero Es hincha de Boca Entonces Sería un mundo espectacular Un mundo ideal Entonces, en esa fiesta Vos te sentás en una mesa Donde conocés Capaz que al 10% De todos los que están En ese tablón largo Pero son todos de Boca De familia Entonces somos todos hermanos Pero, olvidate Yo creo que es más que familia Es algo místico Lo que se genera en esa fiesta Bueno, porque la familia Nos eligen muchas veces ¿No? Casi Claro No, pero aparte Todos compartimos Las mismas alegrías Los mismos dolores Y aparte cantás Cantás todo el día Canciones de Boca Hablas de Boca ¿Qué más crees en la vida? Yo no sé qué más crees en la vida Y encima esta gente Que cocina Cocina como los dioses Y cada vez que vas a Pringles No sé cómo hacen Pero hacen tapa De asalto Y vos decís Listo, vamos a comer duro, seco Y los chabones te vienen Con no sé cuántos kilos Porque había como Ciento y pico de personas Y la tapa sale jugosa Y es una manteca Comimos con cuchara Hablando de Boca Tomando vino Cantando banderas Había gente de De Huanguelén La peña de De Suárez La peña de Olavarría Estábamos nosotros presentes Estaba el representante De la peña de Deró Había gente de Boca Fue uno de los Pino Que es uno de los De los integrantes De interior y exterior De Boca Y siempre estar Estar ahí cerca De esa gente Está bueno Porque uno puede Acercarle inquietudes De los socios Nuestros de Bahía Y ellos nos solucionan Algunos problemas Incluso nos Mandaron algunos carnés De algunos socios Adherentes Que lo habían pedido Desde Bahía Para que nosotros Se los acerquemos Así que estuvo muy bueno La peña que inauguraron Estuvo Está buenísima Imagínense ustedes Todo azul y amarillo O sea Mejor no puede ser Y siempre La gente de Pringle Con pocho a la cabeza Se atiende De primera Estuvo Sinceramente Ir a esas fiestas Es una caricia Al corazón Muy bien Luch Muy bien Luch Bueno ok Muy tranquilo Fueron los dos Así que Bueno compartieron La habitación También con el presidente De DRO También Así que los tres Sí sí Lástima que los locos A la noche Se le da por la carpintería Hicieron todos Todos los muebles nuevos Los dos Los que roncaron Esos tipos No yo vine Con los ojos Inyectados en sangre No había pegado un ojo En toda la noche Nada una cosa Yo pensé que se me iban Yo digo listo En cualquier momento Llamo al SAME Que los vengan a buscar Porque hacían amnea Y por ahí tiraban Largaban los ronquidos Fuertes Y daban una cosa de Un susto bárbaro Te juro que barajé La posibilidad De irme a dormir al auto Pasé un frío bárbaro Escuchá ¿En Buenos Aires Dormiste mejor o no? Epa Pero en Buenos Aires Lo que pasa que No sé si la gente Conoce los ojos Que tiene Nico Ah sí sí Ah lo sé Te hipnotiza Te hipnotiza Dormís o dormís Es así Ojo que Luquita Se pone celoso Con Luquita Con Luquita es otra relación Es más rústica La relación que tengo con Luquita Con vos es otra historia Pero bueno Nada La reunión es esta De las peñas Están buenísimas De hecho Nos invitaron ahora A ir el once A la fiesta Que hace Juan Guelén Este Que también Creo que va a inaugurar La sede Y bueno Lamentablemente no podemos Porque Todos los que somos Integrantes de la comisión O viajamos A ver el partido Con Central Córdoba O estamos todos Abocados A lo que vamos a hacer El 12 del 12 Que me imagino Ya lo deben de haber contado Tal cual Si si Ya lo contamos Lucho Así que Ninguno puede ir Pero quedó la invitación Para Mar Vos que tenés gente También por todos lados Yo tengo unos 6 equipitos Ahí Y estoy barajando Un séptimo Si 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 Pero si si Estoy juntando Estoy juntando equipo Porque Nada Y a todos les digo lo mismo Yo calculo Que se lo deben de haber dicho A todo el resto de la gente Es ir a jugar al fútbol Pero el que no quiera Y no tenga ganas De ir a jugar al fútbol Que vaya igual Y que acerque un alimento Así que va a haber personas Que van a llevar alimento Y no van a ir a jugar Simplemente van a ir a estar O alcanzar un alimento Y dicen Porque El fin Es festejar El día de lucha de Boca Que tenemos mucho Porque festejar muchísimo Porque Nosotros tenemos mucha suerte No hay que olvidarse de eso Tenemos mucha suerte No estaremos en lo deportivo Pasándola lo mejor posible Pero la suerte que tenemos Ver la cancha de Boca El otro día Cuando se suspende El partido con Nubes Esa fiesta Esa gente Tirándose de panza al agua Festejando Ser hincha de Boca Porque a nosotros Nos alcanza eso Nada más para festejar Y después Hacés SAP Y ves otro canal Que hay gente Que festeja un campeonato Y decís A las media hora Se fueron todos a la casa Vos decís Loco Que suerte Que suerte que tengo Y te juro Que se me cae en las lágrimas Pienso en mi abuelo Y mi hijo Y digo Como se les ocurrió Estos tipos Hacernos todo de Boca Que suerte Ni me quiero Ni me quiero poner a pensar Por qué se hicieron Hicha de Boca Yo solamente pienso Que a mí me hicieron Hicha de Boca Me hicieron feliz A mí y a mis hijos Chabón Yo le muestro a mi pibe Y le mostraba Mirá esos tipos Cómo festejan Qué festejan Ser hincha de Boca Le digo Increíble Tenemos suerte Y por eso El 12 El 12 Tenemos que festejar Porque somos muy afortunados Bien Lucho Muy bien Lucho Bueno Ahora queremos saber Tu contrato Dale Dale Contale Es algo que me pasó Que nunca lo ventilé Porque me da miedo Quizás algún hincha de Boca Lo puede llegar a tomar a mal Entonces Pero Todos estos últimos años Que Sinceramente En los deportivos No la estábamos pasando muy bien Yo soy responsable Yo soy el único responsable Muchos le echan la culpa A los presidentes de turno A los jugadores que estuvieron A los técnicos Pero no saben la verdad Y la verdad es que Yo en el año 97 Imagínense Yo soy del 82 Festejo por primera vez En el 89 Una copa De la mano del CAE Aymar Después festejo Mi primer campeonato En el 92 Y hasta el 97 Íbamos a la plaza A festejar los partidos Con River Qué espectacular Porque le ganábamos siempre Y ese sufrimiento Que uno lleva Y esas ganas De querer festejar Yo creo que eso De haber generado Que se me aparezca Dios Y es acá Que la gente Que no me crees Me apareció Dios Adelante mío Y me dice Te veo preocupado Y yo le digo Sí Que Boca no gana Y la punta del muestre Yo no había escapado Y no más Del campeonato con el Diego En el 97 Que había robado varios penales Estaba recaliente Y yo le digo Y te va a sacar campeón Del 98 El técnico de Vélez Digo yo El pelado de ese Sí Te lo voy a traer a Dianchi Vos estás loco Te lo voy a traer Te va a salir campeón Es más Un bicampeonato No En serio Le digo Sí Olvidate ¿Dónde hay que firmar? No, no, no Pará, pará No firmes nada Porque te quiero contar Todo el contrato completo No solamente te voy a sacar Bicampeón De un torneo local Sino Que al año siguiente Te voy a dar una copa Libertadores Nah Me estás jodiendo Sí Te voy a dar una copa Bueno, listo Ya firmo No, pará Pará No seas ansioso Te voy a dar también La Intercontinental Y se la van a ganar Al Real Madrid Nah Pará Es imposible Le digo, loco Con Europa Es imposible Olvidate Le van a ganar Al Real Madrid ¿Viste el pibito Que debutó el otro día? Ese que usa La 8 Ese la rompe Ese día ¿Cuál? ¿Riquel? Me digo yo Sí, la rompe Nah, imposible Sí, boludo Vos Quedate tranquilo Yo Soy Dios Yo hago Toco así Y lo hace ¿Entendés? Genial Listo Firmemos Pero pará No vas No me voy a quedar ahí Cuando vuelven De Japón Salen campeón del torneo local Con un gol de Palermo A San Lorenzo Que te vas a largar A llorar tres días Porque es una locura Boca juega Más o menos Porque viene de viaje No Bueno, listo Esa es la fruticia del postre Genial No, pará Van a salir Bicampeones de América No, eso es imposible Loco Sí, quedate tranquilo Está todo arreglado Yo si vos firmás Yo lo arreglo todo Vos quedate tranquilo Yo alineo Marte Plutón Neptuno Te lo alineo todo Y sale Bicampeón de América Bueno, listo Ya está Sí, dame lo que quieras Que tengo que vender Mi legal maldiado O se la vendo No Paró un poquito En el 2004 No, perdón En el 2003 Repite Sale en campeón De América de vuelta Pero ahí Tengo un quilombo Con la gente de Europa Por ahí Te lo voy a tirar Para atrás Al partido Y haces fuerza Esa final De una intercontinental No la van a ganar Pero es No, loco Ya me diste Tres libertadores Ya no me importa Y una intercontinental Dásela A los de Europa No me importa No importa Le dice No, esa es la del 2001 Estamos morados en el 2001 En el 2003 Me dice Pero la del 2001 Yo te la tiro para atrás Porque no podés salir Dicampeón del mundo Pero te voy a dar La del 2003 Con el Milan ¿El Milan? Sí, boludo Madrid va a seguir jugando Y Costa Curta también Y van a ganar Porque Costa Curta Le pega a la tierra El día antes Yo ya lo vi En este partido Voy pará ¿Cómo vas a ir Para adelante? Sí Y no queda ahí Te voy a dar Te voy a dar Una copa más La voy a espaciar Un poquito Yo te voy a dar Torneos locales ¿Viste el técnico De Argentina Ese que salió Campeón de América Dos veces Hace poquito Cuatro años Porque estábamos en el 97 Hace cuatro años Ese va a venir a Boca Va a ganar Todo lo que juega Y lo gana Copa La Sudamericana La Recopa Torneos locales Los gana todo Pero No te voy a dar La copa de libertadores Ya es mucho Pero en el 2007 Te mete una inyección Y la última Loco Está ahí Porque ya me estoy Yendo a la mierda Te doy la libertadora Del 2007 Listo Chabón Sí Por favor Cuatro libertadores Yo voy a ver cuatro libertadores En vida Voy a ver Dos intercontinentales Vivo Yo No Olvídate Estirmo Pará Y ¿Sabés qué? Me dice Sos un tipo piola Me gusta tu pasión Me caen bien la gente de Boca Le voy a mandar a la B arriba No Le digo yo Sí Te los mando a la B Porque son Re careta La verdad que No No entienden La pasión del fútbol Y Yo te los mando a la B Te los mando a la B Te parece A mí me da la cima a mis amigos No Te los mando Por la gente de Boca La Baja Listo Está bien Mándame una vez Pero Ahora la letra chica Me dice Y es acá Yo firmo Le digo No me mostré la letra chica Me convenciste No, no, no Ahora viene la vuelta Vas a perder una libertadores Una final de libertadores Contra tu eterno rival Vas a perder una copita En Mar de Plata En Mendoza De estas que Si salís campeón de la Copa Argentina También te la va a ganar Tu eterno rival Te va a eliminar de la sudamericana Son cinco eliminaciones Salilo Loco ¿Me estás cargando? ¿Es eso nada más? ¿Es eso nada más el precio? Sí Pero papá Me estás dando cuatro libertadores Dos intercontinentales El descenso Te firmo ya Ya Y firmé Ojos cerrados Y bueno Crack Ahí tenés las cinco eliminaciones ¿Qué va a ser? Aquí firmé No sé qué haría otro hincha de boca En mi lugar Yo hubiese firmado Muy egoísta No lo compartí con nadie Y decidí solo Porque me parecía obvio Yo ponía la balanza Una vez ganar cuatro libertadores seguidas Las quiero ganar ¿Y si querés eliminarme? ¿Querés ganar otra final de libertadores? ¿En dónde? ¿En Hong Kong? Ganamela ¿En dónde querés jugar? ¿En Marte? Vamos a Marte ¿Me la ganaste? Listo Pero yo le voy a ganar al Milan de vuelta Le voy a ganar al Real Madrid Ojalá que se dé de vuelta todo Todo de vuelta Los 20 últimos años 21 que se den igual No tengo ningún problema Que venga algún gallina Y firmo el contrato con él Si quiere también A ver si se anima A firmar Qué gracia Muy bueno Lucho Muy bueno Lucho Muy bueno Me valió la pena recordarlo Bueno Tati se quedó enamorado De ese relato Así que bueno Nada lo quito Un abrazo enorme Gracias Por Tanto vos Como Nelson Por representar a la Peña Ahí en En Pringles Llevarlo bien alto Como siempre Así que nada Lucho Dale Te mando un abrazo enorme Acá En la mesa de Bosterex Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nunca se olviden Todos Todos los bosteros Nunca se olviden De lo que vivimos En la cancha de Boca El domingo Con un partido suspendido Bajo la lluvia Y lo que vivieron otros Festejando un campeonato Hagan esa comparación Y festejemos que somos Hinchas de Boca Porque nos envidian Y hagan el repaso Que yo hice de mi historia Que se repitan Los últimos 21 años Tal cual como pasaron A ver que eligen ellos Y que elegimos nosotros Yo creo que ellos no van a elegir Los últimos 21 años de vuelta Les mando un fuerte abrazo Un abrazo a todos Gracias Lucho Un abrazo Un abrazo grande Chau chau Que manera tan divertida Y agradable De mandar las historias Es hermoso